Ya va llegando diciembre y sus pasadas Se va acercando ya también la Navidad El Año Nuevo me traerá nuevas tristezas Y con tu ausencia lloraré en mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría Un recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los años y los meses tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresa Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperado están Con los años y los meses tú no puedes Y si en la gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están